Yo, 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 hey pues hay una albasa de chinas, tu madre es un reloj de su Añones un crew 2020, recuerdos y demás Recuerdo como todo partió, música de Machuca, partenuca En época del join a Luka, hoy voy más fuerte que nunca Sé que no caduca en cada línea, kicks de Lyucan Se avecina en trueno y lluvia, en ruina de la city sucia Mi crew cocina, cicuta con sabor a azúcar Maldito Fenn ejecuta el sample con el sable láser de George Lucas Fuck Utah, bombas, botellas de ron brugal Mi black book, la bazooka, voy sin miedo, mi adoquín te apunta A eso arlequina, adoctrina, con consignas, ultra fachas Damos pugna, menos abuma, mariano, puga, guata uva Aguanta el filo, lo grabó con gubia, rabia y furia En concubinato con la lujuria Subterráneos, ninjas, tortugas, mutantes Sin buscarlo encuentran los diamantes ocultos en la basura Sombra bajo luz de luna, extrañas formas en la duna En esta ingrata ruta, más ruleta rusa que rueda de la fortuna Rapeo en mar turbulento, escucha la espuma Escupo mierdas duras como escupo cuesco de aceituna El veneno es gratis, pero la vacuna, dos por una No es la misma salud, si estás en maipú o bitacura Estoy cuando las bitácoras piden ayuda Pa' clavarle la pluma en su corazón de Uma Truman Curvas de cuesta, barriga en barras de barracuda Pongo las agujas del reloj a hacerte acupuntura No me importa tu opinión, no Anda y mete la cabeza al horno Tus temas son trámites, la trama de una cápsula porno Bebe la culpa de un sorbo, Rick Sanchez vacila en mi hombro Pescador solitario, la muerte de Ragnar Lothbro Escribo en tu espalda blanca como la nieve de Oslo La música anestesia en el alma, se amplía mi drama Y lo transforma en un colchón de bizcocho Pa' que lo coma y disfrute del dolor ajeno en tu tiempo de ocio Arte por arte el trueque cuando no se hace negocio Este rap apesta sexo y marihuana, fragancia de los ojos hermosos Simpleza y obsesión, te cuento nada presuntuoso Haciendo lo que quiero me considero exitoso Invoco versos de esos que erizan el torso Sacrificio con sus armas de servicio Pa' componer un solsticio glorioso El hijo o el primo tiene poder, por eso debes de esconder tu rostro Con armas 3D sin na' que perder Tanteando suerte en el vergel del cosmos Mi lápiz, un oasis en el polvo Pa' tu tensión de dolor, veneno del bueno propongo Gárgara con magma, el hongo El diafragma con letras, cajas y bombos Plurideísta salvaje rezándole a un hongo Pa' que le lleve a plomo en la cara a los dombo Cuarteles quemados por el espíritu de mi shimalongo Alberto Plata empalao con la guitarra en el orto Pues hay, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? Chorreando tinta de sabores varios El lápiz a la vena tiene efectos secundarios Rappi radiando Vamos, con radio y sangre en las manos Trepando ese árbol de espina, mi hermano Tinta de sabores varios El lápiz a la vena tiene efectos secundarios Rappi radiando Vamos, con radio y sangre en las manos Trepando ese árbol de espina, mi hermano Chorreando tinta de sabores Ey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? Ey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? Ey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? Ey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa ¿Por qué no te sirves? ¿Por qué sirves? ¡Gracias!